Es solamente recordar a nuestros amigos que estamos en esta conversación con la abogada Luisa González, candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, pero en este momento nos están retransmitiendo aquí Radio Élite, nosotros hacemos de matriz, Forever, Morena, Unión Radio, Carnaval Radio, Cacher Radio, Atalaya Milagro, la tecla R98.1 y 99 y Atalaya Guayaquil. Candidata González, precisamente el tema de la inseguridad pareciera que no tienen una determinación, no tuvieran la fortaleza y la decisión para actuar en este tema. ¿Usted la tiene? ¿Usted sabe lo que podría acarrear, no solamente en este corto periodo, sino después de 20, 30, 40 años? Mire, estoy clarísima de lo que hay que hacer para devolver la seguridad a la ciudadanía. Y no lo hablo desde la lírica, no lo digo desde una experiencia que yo me imagino que podría ser, no, yo lo hablo desde el conocimiento. Nosotros ya hicimos de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica. Tenemos la fuerza, el temple, la determinación para tener mano dura contra la delincuencia, con técnica, con tecnología, con capacidad. Lo hicimos una vez. Desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo vamos a volver a hacer. El área política, permítame llevarla a un escenario. Usted llega a Carón de Lett, si así le favorece el voto, pero la asamblea como que es otro ring. Se siente que podría estar muy dividida. Y tal vez no la dejen trabajar muy bien. ¿Cómo hacer para poder lograr en ese año, cuatro meses, poder concatenar, accionar? Porque si no le va a pasar exactamente lo mismo que le pasa a Lazo. Ni lo dejan hacer, ni hace, ni tampoco quiere. Yo le puedo decir que eso es falso. Al presidente Guillermo Lazo, yo fui asambleísta. Al presidente Guillermo Lazo lo dejamos trabajar siempre. La mayor parte de sus proyectos de ley, creo que acaso dos, no se aprobaron. Entre esos, uno, que era esa ley de inversión que él le dijo que era una ley de privatización prácticamente. Y nosotros siempre dijimos que nos oponíamos a la privatización y a la precarización de la calidad de vida de los ecuatorianos. Él, si el problema que tenía el presidente Guillermo Lazo era la asamblea, ya no tiene asamblea desde mayo. ¿Dónde está? La inversión en salud, la inversión en seguridad, la inversión en carreteras. Las carreteras se caen en pedazos, no hay medicina en los hospitales. Falso. Nunca fue la asamblea el problema. El problema es la incapacidad que han tenido de gestionar el gobierno porque no saben cómo funciona el Estado. Y esa es la diferencia con nosotros. ¿Usted lo haría funcionar? Por supuesto, porque sé cómo hacer funcionar al Estado. Fui secretaria de la Administración Pública, fui la jefa del Gabinete Ministerial. Sé cómo hacer que cada ministerio cumpla con su rol, que cumpla con un plan de trabajo. Aquí se necesita liderazgo nuevamente, conducción, capacidad y conocimiento. Y eso lo tengo yo, como Luisa González, y lo tiene el equipo con el que voy a gobernar este país. Justamente usted ha hablado y ha tocado el tema de la salud. Salud, duele ver a la gente que quiere irse a tratar y salen con viento fresco. ¿Qué se haría en el tema de la salud cuando usted llega, toca la puerta y el doctor le dice, vaya al frente porque nosotros no tenemos la medicina? Dicen que hay corrupción en eso. ¿Cómo subsanaríamos y cómo realmente le diéramos lo que la ciudadanía quiere? Seguridad. Perdón, salud. Voy a volver a abastecer todas las farmacias de los hospitales. En la Revolución Ciudadana, cerca del 90% del cuadro de medicinas estuvo abastecido. Hoy no llega ni al 30%. Lo primero será hacer la compra pública para que estén todas las medicinas necesarias para nuestros ciudadanos. Lo segundo, contratar el personal de salud necesario. No puede ser que tengas una fractura por un accidente de tránsito, etc. Y tú vas y te dicen en 15 días, en 21 días, una fractura de cadera. Y no lo hablo desde el desconocimiento. Esto ha pasado. He tenido que invertir e intervenir desde la Comisión de Salud para pedir a los médicos, a los hospitales, que den una respuesta de por qué no están atendiendo fracturas de huesos. Algo tan básico. Vamos a poner la medicina en los hospitales desde el primer día que lleguemos. Empezaremos el proceso de compras públicas. Empresaremos el proceso de contratación del personal de salud necesario. Otra, creo que una de las piezas claves también es el seguro social. ¿Cómo cambiar esas realidades? Es doloroso. Los que tenemos la capacidad de trabajar y la suerte en este país de trabajar e invertir y poner la plata en el seguro social. Pero sabemos que al final no nos sirve de nada porque el seguro social no nos está dando nada. ¿Cómo cambiar esa realidad dolorosa? Ya llevamos como 20 años en un seguro social que se maneja políticamente. A ver, aquí es importante un tema, ¿no? Dijeron que el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo caja chica del IES. Y que ahora no lo están haciendo caja chica. Y yo les digo, si van a decir que lo hicimos caja chica, yo les puedo decir. Había medicinas, construimos hospitales, construimos centros de salud, dimos atención digna, hicimos que sea una atención a todos los ciudadanos. Empezó a aumentar la afiliación al IES, incluso de gente que lo hacía voluntariamente. ¿Por qué? Porque había una gran atención. Y volvemos al primer punto. Gente improvisada que está puesta allí porque son amigos, gerentes de bancos, etcétera. Pero no porque conocen de cómo funciona el Estado y cómo funciona el sistema de salud pública. ¿Cuál es la lógica del sistema de salud pública? Y a eso lo vamos a retomar. Con gente con capacidad y con conocimiento para que el IES vuelva a funcionar. Si había alguna cosa que corregir, perfecto. Pero el IES funcionaba. Había los turnos. La gente llamaba y tenías tu turno. Eras atendido. Tenías medicinas. Se construían hospitales del IES en cada rincón de la patria para que den la atención digna a los ciudadanos. Ahora ya no existe. Entonces, ¿quién estaba mal? ¿Nosotros o ellos? La semana pasada estuve en...